Hola, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. El modelo de crecimiento capitalista se enfrenta desde hace demasiado tiempo a insuperables e insoportables límites medioambientales. La degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación o el cambio climático han alcanzado niveles que en caso de seguir por la senda actual serán difícilmente reversibles. Y las preguntas que surgen nos parecen evidentes. ¿Es compatible el sistema capitalista actual con la protección del medioambiente? ¿O sin embargo se pueden construir alternativas pero sin cambiar radicalmente el modelo económico global? ¿O hay que mejorar el crecimiento o apostar directamente por el decrecimiento? Porque claro, si es posible transformar el modelo sin un coste insoportable para los ciudadanos o sobre todo los ciudadanos más modestos. Bien, dadas las relaciones de fuerzas vigentes, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, modestos ciudadanos? Bueno, pues todas estas preguntas que están en el ambiente van a estar presentes también hoy en el programa de ECO para hablar de la transición. Bienvenidos, empezamos como siempre con un vídeo histórico que nos va a poner sobre el camino del tema que vamos a hablar y enseguida volvemos con los invitados. La crisis económica que estalló en 2008 es sólo la punta del iceberg de una crisis sistémica planetaria. El capitalismo, basado en el crecimiento exponencial y una visión tecnocientífica que pone al ser humano en una posición de dominación sobre su entorno, nos empuja hacia una crisis civilizatoria. El incremento de las desigualdades y la continua depredación de la biosfera son consecuencia de un modelo socioeconómico que nos lleva a una ruptura histórica sin precedentes. Los retos globales actuales, económicos, sociales y ecológicos son interdependientes y de una tremenda complejidad. En 1972, el informe del Club de Roma sobre límites del crecimiento advirtió que de continuar las tendencias en curso, el mundo chocaría con sus bases naturales durante el siglo XX y en el siglo XXI se entraría en una situación de extralimitación que nos colocaría ante una gran elección. Sostenibilidad o colapso. Llevamos ya más de tres décadas viviendo por encima de nuestras posibilidades ecológicas. Las señales de alarma se multiplican. La pérdida de biodiversidad ha superado el ritmo de las grandes extinciones planetarias, como la que acabó con los dinosaurios. La actividad humana está alterando gravemente el sistema climático, poniendo en peligro la continuidad de las sociedades humanas y la capacidad de adaptación de los ecosistemas. Además, elementos fundamentales para el funcionamiento de los ciclos naturales de los cuales los humanos formamos parte y dependemos, como el agua, los fosfatos, el suelo fértil o ciertos minerales, se encuentran en un estado de sobreexplotación crítico. En muy poco tiempo asistiremos al declive irreversible de los combustibles fósiles, comenzando por el petróleo. Los principales retos que se presentan son la creación de modos de vida sostenibles y la construcción de resiliencia, ambas cuestiones estratégicas que marcarán el siglo XXI, así como cambiar la filosofía que rige los sistemas económicos y de organización social. Uno de los experimentos socioecológicos más transformadores en ese sentido es el movimiento de transición, donde las personas proponen el ámbito local como el lugar de una transformación integral, que abarque el modelo productivo y de ciudad, pero también la economía y el sistema de valores. Bueno, pues yo creo que este vídeo nos ha puesto, como decíamos, encima de la mesa, esos retos a los que nos vamos a enfrentar inevitablemente. Y para ello, para hablar de esos retos y de las posibles soluciones, tenemos o hemos juntado a unos invitados de excepción, que nos van a permitir hablar de los diferentes temas que nos planteaban en el vídeo. Voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, tenemos a Emilio Santiago Muño, doctor, antropólogo social, miembro del grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas y miembro del Instituto de Transición Rompe el Círculo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias a nosotros. También tenemos a Ana Huertas, que es presidente de la red de transición. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Dani. A ti, un placer. Y por último, tenemos a Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción y además coautor del libro En la espiral de la energía. Bienvenido y muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Pues si queréis, vamos a empezar con un pequeño minuto de introducción a este tema, a la transición, economía en transición. Si queréis, empezamos por el orden inverso. Luis, empecé contigo. Una primera aproximación de estos retos o de la situación a la que nos enfrentamos en estos momentos. Bueno, vivimos en un momento histórico que no tiene parangón. Y no tiene parangón porque hemos llegado al límite de nuestro sistema socioeconómico, al límite del capitalismo. No va a ser posible continuar la senda de crecimiento y sin crecimiento nuestro sistema se viene abajo. De las ruinas de lo que salga ahí tendrán que emerger nuevos formatos de organización social, nuevos sistemas culturales, nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades a través de otros sistemas económicos y desde ahí pensar en las transiciones es un elemento fundamental. Y no solo pensarlo, sino sobre todo empezar a construirlo. Muy bien, muchas gracias Luis. Ana, una primera aproximación, un primer minuto. Pues un poco añadiendo lo que acaba de decir Luis, quizás ya hemos pasado un poco el momento de dar avisos. Todo esto que estamos viendo ahora son síntomas de una crisis que no es nueva, que lleva ocurriendo desde hace varias décadas. Una crisis a nivel de valores, a nivel de cómo nos relacionamos con el mundo. Y lo que requiere la situación es que empecemos a actuar, que ya no sea suficiente simplemente asustarnos o sentirnos sobrepasados por esta situación que asusta un poco, la verdad. Pero bueno, hay opciones y espero que hoy las hablemos un poco. Muchas gracias Ana. Emilio, un primer minuto, una primera aproximación. Vale, pues en un minuto si tuviese que dar la idea de fuerza sería destacar lo excepcional de nuestro tiempo. Creo que es interesante romper con la idea de que esta es una crisis capitalista más. No es así, ni siquiera sería posible compararla con la gran depresión de los años 30. En el planeta enfrentamos una crisis civilizatoria, que lo es por su complejidad y lo es por lo que está en juego. Y está en juego que el patrón de vida moderno pueda ser un patrón de vida viable en el tercer milenio o naufrague catastróficamente antes de final del siglo XXI. Y en esta disyuntiva, la cuestión socioecológica es central. Estamos en un auténtico estado de emergencia planetario. Y quiero decir que es importante señalar que la cuestión no es salvar el planeta. El planeta va a seguir vivo, la vida se abrirá camino de una forma u otra. Creo que esto es un reto para, sobre todo, los niveles de complejidad social que hemos aprendido a entender como normales y los mecanismos de funcionamiento en el ordenamiento de nuestra civilización, que es una cosa distinta. Pues si queréis, me gustaría lanzar la primera pregunta porque todos habéis hablado de la excepcionalidad del momento. Y eso se plasma tal vez en la excepcionalidad de la crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son los datos que podemos decir para que realmente esta crisis, nos lo decías tú Emilio, no es como todas las demás? ¿O no se puede comparar a las demás? ¿Cuáles son los elementos, desde el punto de vista ecológico, que hacen que esta crisis sea un punto de divergencia con el pasado, con las que hemos pasado? Os lanzo la pregunta a cualquiera de vosotros. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, y luego lo enlazamos un poco, si acaso, con el económico. Estamos viviendo una pérdida de biodiversidad similar a la última gran extinción de especies que hubo sobre el planeta, la de los dinosaurios. Estamos viendo como estamos justo en el límite de que el cambio climático se descontrole, evolucione hasta un nuevo equilibrio climático, 4 o 6 grados superior al actual, que desde luego reconfigure los ecosistemas y reconfigure las formas de vida para los seres humanos. Desde la revolución industrial nos hemos acostumbrado, las sociedades humanas, y más en concreto, las sociedades de los países centrales, a vivir con una gran cantidad de recursos materiales y con una gran cantidad de recursos energéticos, en base a estos combustibles fósiles que hemos ido sobreexplatando. Bueno, esto está llegando a su fin. Las mejores vetas, los mejores pozos, los mejores yacimientos, se están agotando y a partir de ahí, cada vez nos va a costar, cada vez nos está costando ya más extraerlos, y esto tiene connotaciones tremendas desde el punto de vista económico, que a su vez son connotaciones tremendas desde el punto de vista del orden social. Con respecto a lo que estabas comentando, se estaban agotando el pico oil o el pico del petróleo, es algo de lo que se lleva hablando hace mucho tiempo y que parece que efectivamente ya está demostrado que se ha llegado. Sin embargo, eso no se ha trasladado a precios, o por lo menos es lo que hemos visto en los últimos dos, tres años, los precios del petróleo han caído muchísimo y no estaban de acuerdo con las predicciones de los defensores del pico del petróleo. Ana, te traslado la pregunta a ti. Pues la verdad es que esto tiene mucho que ver con la política. Realmente estamos tirando mucho de reservas de petróleo, y esta traducción a los precios, como tú dices, que no se ha sentido tanto, pues depende del país en el que vivas. Hay países que tienen una subvención enorme por parte del Estado en temas de acceso a este recurso barato. Imaginémonos la crisis en los 70, cuando el precio del petróleo subió tantísimo, si ahora esto se repitiera, los efectos serían muchísimo más grandes. Hay muchísimas más personas que dependen de su coche, que dependemos del petróleo para la calefacción, para que haya comida en los supermercados. Realmente ese pico del petróleo se va a traducir dentro de poco en efectos muy visibles, y no sé hasta qué punto estamos preparados para ello. Sobre este tema yo creo que sería interesante señalar que los precios son un indicador malo para esta cuestión. Es cierto que el petróleo convencional lleva estancado desde más o menos el 2005-2006, seguramente esté en declive en este momento, y estamos... ¿Es precio a la producción? La producción, la producción está, la extracción, porque el petróleo lo produce la tierra, no lo producimos nosotros, está estancado desde el año 2005-2006. Ahora estamos funcionando con un aporte de petróleos no convencionales, que todos los estudios más rigurosos y menos sesgados indican que se va a tratar de una especie de prórroga, además con un altísimo coste ambiental y social, pero que no nos va a dar por delante décadas de expansión energética como hemos conocido. Aún así, en el tema de los precios creo que están influyendo otros factores. El precio es un indicador que se forma con oferta, demanda y con especulación. Quizás no sea solo que la oferta petrolera sea muy abundante, sino que la demanda es baja en un contexto de recesión global. También tenemos que tener en cuenta que seguramente la OPEP, por cuestiones políticas, ha dejado de funcionar como un cártel. Y luego tenemos también la cuestión de que estos aportes de petróleos no convencionales, por mucho que sean muy costosos a nivel medioambiental y a nivel social, pues han logrado un suministro que en este contexto de recesión mundial ha hecho bajar los precios. Muy bien, perfecto. Sí, sí, adelante. Por entrar un poquito ahí en polemizar incluso con la primera pregunta, o sea, con la idea de que el precio del petróleo está barato. Lo digo porque si miramos con una perspectiva un poco histórica, durante el siglo XX y el principio del siglo XXI hasta el 2005 precisamente, que comentaba Emilio, que es el momento a partir del cual el pico del petróleo convencional se produce, lo que tenemos es un precio del petróleo barato y estable, aproximadamente entre los 20-30 dólares el barril, corrigiendo la inflación, y si descontamos las dos crisis petroleras que son por causas políticas que conocemos. ¿Qué ocurre desde el 2005? Y coincidiendo con este pico del petróleo, pues que el precio empieza a ser fluctuante y moviéndose en franjas bastante más altas. Pues llega a alcanzar casi los 150 dólares el barril, se mantiene entre los 120-100 dólares durante unos años, ahora cae de forma importante hasta los 30 dólares aproximadamente y demás. De manera que vemos como que el patrón ha cambiado de forma importante. Y esto encaja bastante con un momento en el cual la extracción petrolera tiene dificultades para sostener un ritmo cuando la demanda aumenta y esto hace que pueda haber subidas fuertes, alentadas por supuesto con todos los mercados de futuros que se negocian. No es solamente una cuestión de oferta, también tiene mucho que ver con una cuestión de especulación y Emilio lo comentaba claramente. Yo creo que nos tenemos que mirar en ese nuevo abanico en el que nos estamos moviendo. Estabais y habéis hablado todos vosotros acerca de la transición. Probablemente en España cuando hablamos de transición tengamos un imaginario o asociamos un imaginario que no es el primero al que nos queríamos referir en este programa y hemos preparado un vídeo de jerga donde hablamos de este concepto. Vamos a ver el vídeo y enseguida continuamos con el debate. Hoy vamos a hablar de la transición. Se trata del paso de la dictadura a la democracia ocurrido en los 70-80 en el Estado español. Pues no. La transición no es solo eso. También se le llama así al proceso de cambio socioecológico consecuencia de chocar con los límites planetarios. Este término se refiere a la transición hacia otras formas de organización de las sociedades humanas y de vida en el planeta Tierra. Un proceso complejo, inevitable e impredecible del que todas formamos parte. Eh, tú. Sí, tú, tú también formas parte de todo esto. ¿Todavía no sabes de lo que estoy hablando? Pues resulta que existen movimientos, iniciativas, personas y proyectos por todo el mundo que desde hace décadas trabajan promoviendo distintas alternativas para adaptarse a estos cambios globales. Permacultura, decrecimiento, ecualdeas, buen vivir, sobriedad feliz, movimientos de transición y muchas más. En el contexto de incertidumbre que estamos atravesando, estas personas tratan de realizar experimentos replicables. El movimiento de transición, uno de los experimentos ecosociales más interesantes de la actualidad, busca crear imaginarios y organizaciones sociales alternativas que empoderen a las personas y que promuevan el cambio hacia una humanidad reintegrada en los ciclos y sistemas naturales. Centra el proceso de transformación en la generación de resiliencia, la capacidad de adaptarse a los choques de exterior manteniendo las funciones esenciales de los sistemas sociales y ecológicos. Nacido en el mundo anglosajón hace una década, a día de hoy el movimiento se extiende por todo el planeta. En España, la red de transición que agrupa distintos colectivos e iniciativas tiene ya cuatro años de existencia. En algunos municipios ya han comenzado a dar pasos importantes para consolidar las iniciativas de esta naturaleza y traducirlas en realidades cotidianas que faciliten una vida buena más allá de esos combustibles fósiles tan perjudiciales para el medio ambiente. Bueno, pues la transición y además aprovechando que tenemos a presidenta de la red en transición nos gustaría preguntarte cuáles son las iniciativas, qué es lo que nos está proponiendo este movimiento porque muchas veces, bueno muchas veces no, digamos que no está en las primeras planas de los periódicos, digamoslo así, entonces tenemos que llevarlo para que podamos conocerlo. Cuéntanos un poco, qué es este movimiento y cuál es el reflejo que tiene aquí en España. Bueno, la transición, como bien acaban de explicar, es este cambio, este proceso de cambio que nace de la inquietud, de la inquietud de, estamos hablando del pico del petróleo, cambio climático, incertidumbre, qué va a ser de nosotros ahora y sobre todo qué va a ser de nosotros en relación a los recursos que tenemos y más allá de nosotros qué va a ser de toda esta hermosa naturaleza que nos sustenta y a la que deberíamos ayudar y no destruir. Y todas las personas que se hacen estas preguntas pues intentan elaborar desde el sitio donde viven, desde sus posibilidades, desde su conocimiento, distintas formas de responder creativamente a estos retos. Hay todo tipo de acciones desde organizar temas de alimentación para aumentar la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de adaptarse. ¿Se menciona la resiliencia también? Sí, de acuerdo. La resiliencia es la capacidad de un sistema, ya sea un ecosistema, ya sea el cuerpo humano, por ejemplo, ya sea una comunidad, de adaptarse a un cambio. En vez de que ese cambio lo destroce o lo desintegre, la capacidad de absorber este shock y de alguna manera no quedarse exactamente igual, pero sí, de alguna manera, a través de la flexibilidad, la elasticidad, crear, reimaginarse, reinventarse para seguir existiendo en su esencia y, bueno, pues eso, poder continuar prosperando, etcétera. Claro. Luis nos comentabas, precisamente yo creo que va en la línea de lo que nos está comentando Ana, que tendremos que crear un modelo de sociedad sobre las ruinas de la actual, sobre las ruinas de este consumo petrolífero que no puede seguir sosteniéndose, tal y como habéis explicado. ¿Y aquí qué papel juegan las instituciones públicas? Porque según lo que Ana nos trasladaba, es una acción muy individual, o por lo menos que son movimientos de base, que no vienen desde las instituciones públicas. ¿Qué papel pueden jugar las instituciones? Claro, yo creo que nos estamos moviendo en un terreno tremendamente complejo, ¿no? Tenemos que hacer cambios acelerados en poco tiempo, cambios que no son solamente cambios de la organización social, sino cambios también que tienen que ver mucho con las personas y que además se hace en un contexto, pues, digamos, de degradación de las posibilidades de los recursos que tenemos disponibles. Desde esa perspectiva, yo creo que necesitamos mirar al mismo tiempo distintos planos e interrelacionar esos planos. ¿Qué tiene que ver con el plano personal, o mejor dicho, el plano comunitario? Porque realmente no cambiamos en soledad, ni actuamos en soledad, sino que actuamos en comunidades, ¿no? Bueno, para mí ese es un elemento absolutamente central, porque es el elemento en el cual nos podemos sentir protagonistas, protagonistas, pues, de lo que tiene que ver con nuevos sistemas económicos que satisfagan nuestras necesidades de alimentación, de calefacción, de toda una serie de elementos, ¿no? Necesitamos sentirnos protagonistas porque de lo que no seamos protagonistas no va a generar ni cambios en nuestras personas ni cambios culturales. De alguna manera, que nos venga una legislación que nos imponga hacer una determinada serie de cosas, no va a generar cambios en nosotros y en nosotras y necesitamos que esos cambios sean cambios reales, ¿no? Y esto lo vemos cuando se han producido y cuando estudiamos distintas transiciones en distintos lugares. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que las instituciones no tienen ningún papel? No. Yo creo que las instituciones tienen un papel, un papel que es importante, pero que no tiene tanto que ver con el papel de hacer como con el papel de dejar hacer, de catalizar esos procesos. Es decir, pues poner en marcha una serie de legislaciones que hagan... Luis, perdóname por la... De dejar hacer es que a veces tenemos debates con la parte liberal, digamos, de la economía y muchas veces hablan de dejar hacer, de la imposibilidad que tiene, digamos, el ciudadano, el individuo de hacer cosas porque las instituciones lo encorsetan. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. No, yo creo que... Sí, porque yo creo que ahora quien nos está encorsetando no es tanto el poder político como el poder económico, ¿no? Con una capacidad de gestión de nuestras vidas, incluso desde la parte política, ¿no? No hay que hablar solamente de las puertas giratorias, hay que hablar del chantaje de la deuda, y lo hemos visto en Grecia, ¿no? Para hablar que realmente quien nos está encorsetando no es ahora mismo el poder político, sino el poder económico. Cuando yo digo que el poder político lo que tiene que hacer es catalizar o ayudar a catalizar esos procesos, no me estoy refiriendo, ya digo, a que sea el que ahora mismo los está impidiendo, porque claramente el que los está impidiendo, pues son esos mercados que parecen entos extractos, pero que en realidad tienen nombre de corporaciones por detrás. Sí, vale. Yo creo que, respeto a lo que preguntas, las instituciones, por desgracia, tienen un papel que cumplir. Digo por desgracia porque creo que hay una parte de la crítica libertaria que no pierde vigencia. El Estado no es el común. El Estado no puede ser de todos. Alrededor de su gestión se generan privilegios. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener siempre más o menos claro. Dicho esto, cualquier persona que haya militado en un movimiento autoorganizado se dará cuenta de que tiene límites y de que hay cosas que, pues evidentemente, son parte del papel que una institución tiene que jugar, desde la legislación hasta las políticas públicas. Pero sí que me parecería interesante remarcar que su rol tiene que ser un rol de facilitador y además tener en cuenta una cosa. La esfera política, por diversas circunstancias, está entrampada en una serie de inercias que reduce mucho su margen de maniobra. Cualquier cosa que podamos esperar de las instituciones no va a nacer si no viene desbordada por un movimiento social que sea capaz de autoorganizarse y que sea capaz también de poner encima de la mesa hechos consumados y acción directa en el plano práctico de las soluciones concretas. Entonces, bueno, tienen un papel que jugar, pero es interesante entenderlo como parte de una estrategia dual. Tendremos que mantener un canal de comunicación y de negociación con las instituciones, incluso una labor de lobby, al mismo tiempo que tenemos que no esperar nada de ellas y autoorganizar las soluciones desde fuera. Me parece que ese es el delgado hilo del funambulismo que el movimiento en transición tiene que hacer. Sí, no sé si... ¿Es posible realizar la transición energética sin un impulso del sector público? Es la pregunta que os quería hacer. ¿Es posible realizar una transición no solo en términos energéticos? Luis nos explicaba, hay muchos más aspectos que la energía. ¿Pero es posible hacerlo sin ese impulso del Estado, del sector público, de las instituciones? ¿Es posible generar todo ese movimiento, digamos, que ahora está acaparado por el mercado sin el impulso del sector público? ¿Eso es realmente posible? Seguramente no, pero seguramente sea imposible también que el sector público lo pueda hacer si no viene presionado por algo que está fuera de las instituciones. Y sobre todo, que quizás ocurra, pero mucho más lentamente. Realmente el sector público lo que puede hacer, aparte de facilitar y catalizar, es realmente impulsar. Las instituciones existen y deberían de estar al servicio de los ciudadanos, de lo que las personas necesitamos. Y no cegadas, como decía Luis, reiteraba Emilio, por dictámenes que vienen motivados por cosas que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana a la que nos enfrentamos. Por seguir un poquito con ese hilo. Yo creo que una de las cosas que muchas veces se achacan a las medidas que parten desde la sociedad, más de abajo, más reticulares, es su incapacidad de dar saltos de escala más arriba. Y yo creo que es una crítica muy fundada y muy potente. Porque desde luego, si queremos hablar de transiciones en plan grande, con las letras en mayúscula, necesitamos pensar en escalas grandes para que podamos organizar mínimamente un proceso que va a ser tremendamente complicado. Desde ahí yo, primero, querría plantear que los saltos de escala son posibles. Hacerlos a través de también agregaciones de pequeñas experiencias y por ponerlo con un ejemplo. Llevamos muchos años de creación de grupos de consumo en el que se ponen de forma directa en contacto proveedores y consumidores de productos ecológicos. Y eso, desde luego, no es una alternativa para una ciudad como Madrid o una ciudad como Barcelona. Pero a partir de esas experiencias están dando saltos de escala hacia arriba en centrales de compra, en experiencias de restauración colectiva. De manera que yo creo que hay posibilidades de hacer de creación de nuevas instituciones que partan muy desde la ciudadanía. Ahora bien, dicho esto, yo creo que con las urgencias que tenemos y un sistema tan complejo como el que tenemos, bueno, yo creo que necesitamos empujar desde distintos lados. Y las capacidades que tienen ahora mismo las instituciones, ya sea financieras, a pesar de todo lo que está cayendo, ya sea legislativas o ya sea simplemente impulso de una serie de políticas, de compras públicas u otra serie de historias, creo que son fundamentales y creo que el papel de ellas hace falta. Pero ya digo, intentando no mezclar lo que es un impulso de un cambio y que hace falta que estén impulsando en ese cambio con que se conviertan en de alguna manera las cabezas que lideren ese cambio. Yo creo que son elementos distintos, lo cual no quiere decir que todos ellos no sean fundamentales. Vale, perfecto. Hemos hablado de los retos que se enfrentan las instituciones públicas o que debiera dejar hacer a los movimientos en transición. Me gustaría hablar de los retos del movimiento en transición, porque hablabas precisamente de esta necesidad de esos cambios de escala, de pasar de lo local a lo global en términos de acción y sobre todo de crear hegemonías en este sentido. ¿Es posible en estos momentos generar un consenso social mayoritario en torno, por ejemplo, al decrecimiento? ¿Es posible en este contexto? O mejor dicho, ¿cómo se puede, porque la pregunta retórica no se puede, ¿cómo se podría generar este consenso en torno a este movimiento de transición? ¿Cuáles son los límites que podríamos poner encima de la mesa para seducir a una gran mayoría social de que esto no solo es necesario, sino que es inevitable? Yo creo que hay tres líneas de intervención para generar ese supuesto consenso decrecentista. Una tiene que ir enfocada a la organización de soluciones prácticas en ámbitos específicos. Tenemos desde la izquierda a veces una lectura de los cambios sociales como si la conciencia pesase más de lo que pesa. Yo creo que la gente es muy pragmática. Entonces, en la medida que seamos capaces de dar soluciones concretas a problemas específicos, este es un discurso que puede calar. También me parece importantísimo realizar una especie de gran clarificación que coloque en el centro del debate público estas cuestiones. Esto se tiene que dar, además, en muy poco tiempo y tenemos que ser capaces de colocar la sostenibilidad como eje estratégico que debe estar en el centro de todo lo que sea el debate sobre el proceso constituyente o lo que vaya a venir en este país en los próximos años. Y al mismo tiempo, creo que es imprescindible organizar un movimiento de autocontención masivo, un movimiento de renuncia a ciertos hábitos de la sociedad de consumo que se haga no desde una lógica de sacrificio, sino desde una lógica de deseo. Tenemos que ser capaces de construir un deseo de una vida más sencilla, pero que sea seductora, que sea atractiva. Un poco lo que en nuestro colectivo denominamos la lujosa pobreza. Yo creo que alrededor de la lujosa pobreza se va a dar una de las batallas culturales clave que tenemos. O de la lujosa austeridad. La austeridad bien entendida. La austeridad es una palabra tan contaminada por los criminales que la han empleado para lo que la han empleado, pues cuesta mucho utilizarla. Entonces me parece que el concepto de lujosa pobreza tiene más exapil. Por polemizar un poco, pero vamos, también estando de acuerdo mucho con muchas de las cosas. Yo creo que a lo mejor una de las cosas que tendríamos que mirarnos, el movimiento ecologista, por empezar a hablar en primera persona, es hacer una autocrítica y plantear que probablemente hemos fracasado históricamente como movimiento. Nuestro objetivo era que las transiciones fuesen unas transiciones ordenadas, en las cuales tuviésemos tiempo, en las cuales el sufrimiento humano no solamente fuese mínimo, sino que fuésemos hacia grados de mayor satisfacción, de mayor felicidad, de mayor plenitud y demás. Bueno, yo creo que ahora mismo, por usarlo como un símil, creo que si viésemos el correcaminos y el coyote, el coyote si recordáis andaba 10 pasos en el precipicio, bueno, hemos andado esos 10 pasos en el precipicio y lo que tenemos es la caída. De manera que lo que vamos a tener probablemente no es la creación de unas hegemonías a partir de la expansión de otras visiones culturales, sino una sensibilización por los hechos, pero por los hechos malos. Es decir, porque el colapso cada vez no sea algo más real en nuestras vidas, pues un decrecimiento en nuestro consumo energético, nuestro consumo material, un decrecimiento en la globalización, un cambio en este modelo socioeconómico. Ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y pensando en que a lo mejor la batalla cultural ya la hemos perdido y lo que tenemos que hacer es prepararnos para en ese interín cómo actuar. Bueno, yo creo que la sensibilización por los hechos no es para nada una buena noticia. Creo que eso es una buena noticia. No es para nada una buena noticia, es la antesala del miedo. Y tenemos que el miedo es también la antesala de nuevos autoritarismos, nuevos fascismos. Pensemos en buscar antídotos al miedo desde los movimientos sociales. Y para mí eso tiene que ver con hacer discursos complejos en los que expliquemos todo lo que está ocurriendo, o nuestra visión, obviamente, y la pongamos a dialogar con otra gente, en la que pensemos que la gente nos movemos mucho más por las tripas, por las emociones, que por lo que tiene que ver con los discursos. Nosotros pensemos en que además de miedo podemos tener esperanza en estas transiciones y por último construyamos alternativas, hagamos transiciones reales, que eso, a fin de cuentas, es lo que nos va a dar seguridad y nos va a permitir salir de esos miedos. Ana, retos. Sí, yo añadiría un poco a lo que acaba de decir Luis, que por supuesto el objetivo es trabajar desde la esperanza, porque ya hemos estado reaccionando mucho, desde el miedo, desde el miedo a la escasez, esa idea de, pues yo no voy a renunciar a nada, que lo hagan otros. Y un poco lo que decía Emilio, cómo podemos construir este imaginario, este discurso, esta voluntad de querer cambiar y no de esperar a que todo nos estalle en la cara. Para mí uno de los mayores retos, aunado al que vienen, los que vienen mencionando mis compañeros, es el de la inclusión. Es decir, cómo podemos hacer que las personas que todavía no están participando en este debate, pero que están haciendo mucho ya, porque las transiciones son muchas, puede llamarse movimiento de transición, puede llamarse como sea, todos estamos de una forma o de otra intentando trabajar con el mismo objetivo, hacia esa idea de un futuro mejor. Mejor no significa más, quizás ese futuro sea totalmente diferente al que nos hemos imaginado, al que nos cuentan las películas con el que soñábamos de niños, o con el que nos contaban nuestros padres, pero ese futuro está ahí y hay muchas personas que están trabajando que a día de hoy todavía no están participando en este debate. Muchas minorías, que ya sea por su condición social, condición económica, condición de clase, raza, etcétera, no les estamos preguntando, no estamos yendo a ver qué están haciendo. Porque las personas con menos recursos aspiran a tener los consumos de aquellas que tienen más recursos, que son precisamente aquellos consumos que queréis o que queremos modificar, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿cómo hacemos que esa inclusión sea regeneradora para todos? No solamente para las personas que están en esa situación, sino también para que las personas que estamos en una posición más privilegiada, y no me refiero solo a personas, me refiero a comunidades, ciudades, estados, aprendamos y llegamos a un equilibrio que un poco por añadir a lo que decía Luis, no nos engañemos, no va a ser una transición suave. Podemos intentar que sea lo menos dolorosa posible, lo menos traumática posible, pero eso no quiere decir que vaya a ser una película con final feliz. No sabemos cómo va a ser. Claro. Un poco estando en polémica con mis compañeros, y estando de acuerdo con Luis en que la sensibilización por los hechos es una noticia mala, pero creo que hay una diferencia si el Coyote ha dado tres pasos o ha dado diez respecto a la caída, porque te da márgenes de maniobra un poco distintos. Caer vas a caer, pero puede que la caída sea distinta. Entonces, la velocidad del colapso, si entendemos que va a ser muy inminente en términos históricos o todavía por diversos subterfugios puede dar un poco más de margen, creo que es determinante para marcar el terreno de juego político y para saber si es tiempo de construir mayorías culturales o es tiempo de prepararse para el golpe. Yo creo que eso es una cuestión que no está cerrada. Perdona que te corte, Emilio, porque tenemos un vídeo justo, le tenemos que meter, me están diciendo que lo tenemos preparado, que habla precisamente de la inminencia del colapso, o de, me ha salido a colación por lo que estabas comentando, es de Juan del Río, que también es miembro de la red en transición, y en la entrevista la hicimos precisamente las jornadas que se hicieron hace bien poquito en Móstoles. Vamos a ver lo que nos decía Juan al respecto y enseguida continuamos con el debate y dándole la palabra a Emilio, que se la he robado. Pensemos que, por un lado, es un movimiento global, pero la actividad se centra en el punto local. Entonces, claramente, como en lo que es la argumentación del movimiento de transición hay una base en el problema energético muy importante, pues, claro, la dimensión energética cobra aquí una fuerza muy, muy grande. Estamos hablando también de relocalizar la economía, los procesos productivos, el consumo, etc. Y, en el fondo, estas dos dimensiones tocan todo. Estamos hablando de temas de educación, educación para la sostenibilidad, introducir temas de educación popular, por supuesto. Estamos hablando de... Bueno, pues de... Cuando hablamos de economía, pues hablamos de negocios de transición, de monedas locales, de bancos del tiempo, redes de intercambio. Estamos hablando de, a nivel de alimentación, lo que yo me gusta llamar normalmente activismo de tenedor, ¿no? Porque es como que comemos todos los días y al final eso le llega a la gente, ¿no? Pues ahí hablamos de grupos de consumo, de lo que en inglés se llama CSA, que son como proyectos de alimentación apoyada por la comunidad, que es como un pasito más allá todavía, en Zarzalov tiene un proyecto muy interesante al respecto. Estamos hablando de mercados locales, estamos hablando de, bueno, todo lo que nos ocurra. De hecho, cuando yo comento todos estos proyectos, son proyectos que ya existen. Sin embargo, son solo, para mí son solo el inicio de la cantidad de cosas que vamos a ver en no tanto tiempo, ¿no? Entonces, son ejemplos que pueden ayudar e inspirar, pero dejemos que nuestra imaginación vaya más allá. Pero, bueno, temas como economía, educación y energía van a ser, y economía, van a ser quizás cuatro de las dimensiones más importantes. Y al respecto de lo que nos comentaba Juan, yo quería preguntarles a los invitados, y Emilio, estabas comentando, Bueno, estaba diciendo antes Luis que ha habido muchos movimientos de grupos de consumo y, sin embargo, probablemente el impacto en la industria agroalimentaria ha sido mínimo, nulo o escaso, que es precisamente la que genera un mayor impacto medioambiental, ¿no? ¿Es posible modificar el rumbo o, digamos, es posible anticipar o generar movimientos de transición sin cuestionar el modelo de crecimiento capitalista? Es decir, ¿hace falta ser anticapitalista para poder defender un movimiento en transición? Yo creo que la cuestión del anticapitalismo es una de las cuestiones clave que va a estar en el proceso de maduración de este movimiento. Es un movimiento muy joven, pero me parece que va a tener que enfrentarse a ella y que, al final, el movimiento en transición tendrá que entenderse como parte de un todo más amplio y un todo de impugnación al sistema capitalista. Cosa distinta es que la palabra anticapitalista venda mal, que levante una serie de prejuicios que no nos interesen a nivel de discurso público y que se pueda usar algún eufemismo. Bueno, me parece que es clave no abandonarlo en el terreno del análisis, ¿no? La insostenibilidad de nuestras economías no lo da la escala. La escala es un síntoma de los procesos ciegos, acumulación de capital. Entonces, no basta con relocalizar. Tenemos que ir a atacar las lógicas estructurales que obligan a cualquier entidad social en nuestra sociedad, sea un Estado, sea una empresa, a crecer o morir. Y además me parece que el movimiento debería de abanderar la lucha por la redistribución de la riqueza, algo que no hace de modo explícito y es fundamental en un contexto como el presente, ¿no? Traigo la pregunta a la mesa. Yo creo que es además algo que está encima de la mesa, no solo en los movimientos ecologistas, que hay diversas posiciones o puntos de vista, sino también entiendo que el movimiento en transición. Sí, bueno, quizás un poco cogiendo el hilo del tema de la alimentación, a día de hoy el 90% de los alimentos que consumimos los producen pequeños productores. Es la agricultura familiar la que nos alimenta. Y sin embargo, todas estas personas viven en la pobreza. Claro, sí. Entonces, un poco lo que decía Emilio, tenemos que ser anticapitalistas. Pues si seguimos definiendo capitalismo como esta acumulación por parte de unos pocos a costa de otros que realmente son los que nos sustentan y que los mantenemos en esa posición a través de estructuras muy fuertes, mantenidas no solamente a nivel institucional, sino también a nivel cultural, eso tiene que desaparecer. Porque no solamente no es sostenible, sino que dentro de poco, y sobre todo en base al pico del petróleo y al cambio climático, en algún momento ese sistema se va a romper por sí mismo. Por llevarlo a un paso de concreción mayor. Yo no creo que vayan a ser posibles la creación de comunidades sostenibles, feministas, solidarias, así como islitas, y que eso vaya a poder sobrevivir sin más. No, yo creo que esa pelea, y la pelea por crear esto, tiene que venir de la mano de una pelea por parar el embate tan gordo que estamos viviendo en forma de intento de nuevo tratado con Estados Unidos o con Canadá, porque tiene mucho que ver la degradación socioambiental con todo esto. Por decirlo de alguna manera, solo será posible una transición medio ordenada y medio humana si a la vez tenemos una lucha que consiga parar los procesos de degradación socioambiental. Cuanto peor, peor. Es decir, cuanto más rompamos las redes de tejido social y cuanto más rompamos las redes de tejido ecosistémico, en peores condiciones vamos a estar para construir cualquier cosa. Ahora bien, dicho esto, yo creo que si hasta ahora, en general, los movimientos hemos puesto mucho más énfasis en parar todas estas medidas neoliberales, todas estas luchas que nos han ido obligando a reaccionar, creo que sin descuidar eso, necesitamos ir poniendo más fuerzas en la creación de alternativas, porque estamos viviendo un mundo nuevo, estamos viviendo un espacio temporal distinto, en el cual no tenemos ya margen de maniobra para seguir postergando la creación de nuevas sociedades que van a requerir mucho esfuerzo, mucha energía, mucho capital humano, mucho capital financiero, y que desde luego tenemos que poner fuerzas ahí, y bueno, entendiendo que lo otro también es importante, pero que habrá que desviar algo. Y un poco profundizando lo que comenta Luis, creo que una de las bazas fuertes del movimiento en transición es este énfasis en lo constructivo, el pensar que ante una sociedad que se descompone puede ser más fértil organizar las soluciones concretas, que reagrupar a la gente en pos de programas abstractos ideológicos para la toma de un poder cada vez más impotente. Sin embargo, dicho esto, y pareciéndome uno de los puntos fuertes del movimiento, creo que a la vez el movimiento peca de alguna ingenuidad, al menos en algunas de sus formulaciones, cuando no entiende que este énfasis constructivo no implica que se pueda construir con todo el mundo y que no haya que pelear. Habrá que pelear, habrá que pelear mucho, el conflicto social se va a agudizar, porque el fin del crecimiento es además el fin de uno de los dispositivos que mejor amortigua el tipo de conflicto social de nuestras sociedades y además partimos de situaciones de dominación, de hecho, que ya dificultan en sí la transición y tendremos que combatir. Entonces, me parece que otro punto de maduración del movimiento es entenderse como parte de una dinámica que necesariamente va a desembocar en escenarios de conflicto social. Creo que, bueno, por responder así un poco desde lo que es la filosofía del movimiento, no creo que se esté evitando el hablar de conflicto. Es verdad que no es algo de lo que se hable abiertamente, bueno, aunque depende, tenemos que diferenciar de Transition Network, que es un poco la institución que está coordinando el movimiento y por otro lado el movimiento global de transición que tiene sus distintas expresiones en distintos países, en distintas comunidades, etcétera. Unas personas, pues, tienen esto mucho más integrado que otras. Hay iniciativas que lo hablan más explícitamente, pero yo creo que sobre todo el movimiento lo que pretende es crear esta resiliencia que no solamente para adaptarse al cambio, sino también para estar preparados para que cuando llegue este momento y que, bueno, llegue este momento yo creo que ya ha llegado y poco a poco estas batallas se están librando, no solamente ser capaces de aceptar que es así y que ya no podemos quedarnos esperando a que lo hagan otros, sino además tener las distintas herramientas que hagan falta para esa lucha. Me gustaría preguntaros dos cuestiones antes de terminar porque nos vamos acercando un poquito al final. La primera de ellas es, bueno, quiero decir, queríamos cerrar el programa con aquellas iniciativas o aquellas soluciones que podemos poner encima de la mesa para abrir el horizonte en términos de esperanza, ¿no? Pero la cuestión es sencilla, en términos de ofertas electorales, es decir, cuáles son aquellas ofertas o partidos o como queramos llamarlo que pueden estar más en condiciones de defender una transición como la que estamos proponiendo o que estáis proponiendo encima de la mesa para luego pasar a las acciones individuales, es decir, cómo pueden participar aquellas personas que nos están viendo en proyectos de transición, etcétera, etcétera. Pero, en primer lugar, hablando de ese marco global, de esas instituciones, etcétera, etcétera, ¿cómo se ve el panorama político con respecto a la transición? A la pregunta bomba. Luis. Yo creo que el panorama político, a mí me gusta comparar la crisis que estamos viviendo con un sudoku, en el sentido de que cuando tú vas a resolver un sudoku, si solo te fijas en una parte del sudoku, las verticales y no en las horizontales, pues probablemente el sudoku al final no te encaje y no seas capaz de resolver los problemas que tenemos. Cuando queremos resolver las crisis que tenemos sobre la mesa, es una crisis que tiene un componente económico, que duda cabe, que tiene un componente social y que tiene un componente también ambiental. Y creo que necesitamos resolver todo el sudoku a la vez. Y desgraciadamente no tenemos ahora mismo en el arco parlamentario, desde luego, de los partidos mayoritarios, nadie que esté dando discursos que engloban el conjunto de la crisis que tenemos, el conjunto del sudoku y desde ahí creo que tenemos que dar un paso adelante y tratar a las personas como adultos y tratarles planteando el conjunto de la crisis que tenemos y la situación de colapso del orden establecido de crisis civilizatoria en el que estamos inmersos e inmersas. Yo diría que en el panorama político actual está como atrapado en una contradicción entre lo ecológicamente urgente y lo políticamente imposible dado el marco cultural y electoral en el que nos movemos. Y es una contradicción muy difícil de salir porque claro, se puede pensar hablando de decrecimiento no se ganan las elecciones y entonces ¿para qué sirve ganar las elecciones en un contexto como el que estamos? Yo aún así negaría la dicotomía que has hecha. Es decir, ¿cuál de las dos? No, que sí, que sí. Ya, pero claro, el peligro de ganarlas bajo un discurso que no va a ser real es una frustración social muy peligrosa a nivel político. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes y a lo mejor el poder es una cosa que habrá que tomar o no pero de un modo más lento. Aún así, niego que la dicotomía sea partido a soluciones individuales. Creo que la clave está en organizar un movimiento social que no sea individual y que sea capaz también pues de empujar a los partidos a ser mucho más audaces y mucho más valientes de lo que ahora son. Sí, yo quizás añadiría un poco por pasar al plano individual. Yo animaría a las personas... No te escapes, no te escapes. De los partidos, cuéntanos. No me escape, simplemente digo más allá de la... Realmente la situación es complicada. Es verdad que no tenemos las opciones que a estas alturas deberíamos tener. Realmente los partidos políticos mayoritarios están fracasando a la hora de ofrecernos opciones, de ofrecernos algo que realmente nos ofrezca soluciones creativas y que nos den esperanza. Sin embargo, por otro lado, a nivel individual, yo también veo que un poco un síntoma de lo que comentaba Emilio de esta frustración es que las personas están muy desencantadas con el proceso electoral. La participación política... Una cosa son las opiniones sobre la política, pero realmente la participación, el exigir que los partidos representen nuestros intereses, no solamente los nuestros, sino los intereses que afectan al medio en el que vivimos y del que dependemos. Las personas, si no tomamos ese rol, si no sentimos que tenemos la capacidad de marcar la diferencia, los partidos van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, que les va muy bien haciéndolo, pero no es suficiente. Los tiempos están cambiando y no verlo realmente va a suponer una aceleración del colapso hacia el que nos dirigimos. Es que uno de los movimientos sociales más importantes que ha tenido España en los últimos años, el 15M, tenía cuestiones encima de la mesa de este tipo, pero no eran cuestiones principales, hegemónicas, eran cuestiones que incluso tenían que luchar dentro del movimiento para que pudieran emerger. En cualquier caso, tenemos otro corte de Juan del Río, compañero y miembro de la red en transición acerca de lo que estábamos hablando. Vamos a ver el corte y continuamos con el apasionante debate. Igual que cuando cocinas un pastel, puedes utilizar ingredientes diferentes y maneras diferentes de cocinarlo, de cocinar esa tarta o ese pastel, sin embargo, sí que hay fases por las que tienes que pasar. Evidentemente, tú necesitas que un grupo de personas empiece a trabajar conjuntamente, que trabaje una visión colectiva de cómo quiere, de hacia dónde quiere que su comunidad, su barrio, su pueblo, etcétera, vaya. Hay que pensar en qué escala queremos trabajar. El ejemplo de Barcelona en Transición es muy paradigmático porque no es que se pretendiera cambiar la ciudad, pero sí que fue una de las grandes barreras y se centró el esfuerzo más en la difusión, en la educación y intentar plantar semillas en diferentes barrios y ahora el grupo ya no está activo. Sí que ha plantado semillas que han fructificado, pero no está activo. Entonces, el tema de la escala es crucial. Aparte de esta visión y de la escala, importante, y esto tiene que ver no solamente con la transición en sí, sino con cualquier proceso comunitario, el tema de identificar y consensuar toda una serie de reglas del juego, de qué manera vamos a tomar decisiones, cómo vamos a trabajar conjuntamente. Todo ese lenguaje común es muy importante y que todos esos acuerdos, pese a que no están grabados en piedra y evidentemente pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, estén escritos y la gente los tenga como bastante claros. A partir de ahí, clarísimo, mapear lo que está pasando ya en la ciudad, porque esto no es la reinvención de la rueda y hay muchísimas cosas con otros nombres, con otras, por favor decirlo, etiquetas que están funcionando y la idea es cómo podemos crear sinergias entre todo lo que está pasando, porque más allá del nombre que le demos, lo importante es que sucedan cosas. Bueno, nos decía Juan que sucedan cosas. Trasladamos la pregunta a la mesa. ¿Qué cosas están sucediendo? ¿Dónde pueden participar los espectadores que nos están viendo y quieren participar realmente de estas iniciativas que estáis promoviendo? ¿Cómo pueden participar? ¿Cuáles son las iniciativas que hay ahora mismo encima de la mesa y que os parecen a vosotros más atractivas? Yo creo que por suerte no partimos de cero, sino que llevamos ya muchísimos años de experimentación social en esta línea, bajo la etiqueta de transición y bajo otras, porque yo creo que el movimiento en transición genérico desborda con mucho la organización que podamos hacer de él y yo puedo hablar de mi experiencia particular en Móstoles. En Móstoles llevamos ocho años de trabajo. Móstoles es un barrio de Madrid para quien esté fuera. Pensé que era dentro del mundo y no había que presentarlo. Bueno, llevamos ocho años de trabajo en esta línea, acabamos de hacer unas jornadas ahora que han sido un éxito y que nos han enseñado algunas cuestiones. Yo creo que por un lado la gente quiere oír la verdad, aunque la verdad sea dura, que una parte fundamental de esa verdad es que podemos vivir mejor con menos. También hemos aprendido que no estamos desarmados. Se nos han ocurrido decenas de ideas para hacer de Móstoles el laboratorio de un experimento social muy ilusionante y además percibimos que más pronto que tarde... Pero cuéntanoslo. El experimento social, quiere decir, para si nos están viendo algunos compañeros de Móstoles, seguro que quieren apuntarse al proyecto. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de transición para la ciudad basado en cuatro ejes. Uno es el cambio del modelo productivo, otro el desarrollo de la economía social. También tenemos un tercer eje que es educación para la transición con procesos pedagógicos de distinto tipo y un cuarto que es articulación comunitaria porque entendemos que estos proyectos necesitan comunidades densas para desarrollarse. Esto lo estamos desarrollando en pos de una estrategia dual. Por un lado, negociamos con las instituciones por la vía de la candidatura de Unidad Popular, pero también llevamos un montón de años emprendiendo proyectos prácticos que están sembrando como las semillas o las experiencias piloto de esto. Entonces, bueno, pues este es el proyecto a grandes rasgos y cualquier mostoleño o ciudadano o ciudadana de la zona sur que se nos quiera sumar... Claro, nuestra página web puede encontrar la información. Mostoles en transición. Sí. Perfecto. Por otro lado, quizás un poco también en la línea de esta estrategia dual, ahora, la red de transición estamos empezando un proyecto que, bueno, personalmente mi sueño es que llegue a todo el Estado español que se llama Municipios en Transición. Lo que queremos es apoyar todas estas iniciativas, se llamen como se llamen, se identifiquen con el modelo de transición o no, apoyarlas y además fomentar que desde el ayuntamiento, desde la administración local, pública, se creen sinergias, no solamente para que las personas puedan participar de forma más plena en las estrategias hacia la sostenibilidad y la resiliencia del ayuntamiento, sino que además el ayuntamiento, un poco lo que estábamos diciendo antes, deje hacer, realmente confíe en que las personas, dentro de que no hay una receta, como decía mi compañero Juan, están experimentando, están buscando la mejor manera de vivir bien con menos. ¿Y qué acogida tiene entre los municipios y ayuntamientos? Pues de momento hemos enviado una primera convocatoria a la que han respondido unos siete municipios, de allí seleccionaremos a cuatro con los que vamos a empezar el proyecto piloto y luego esperamos hacer una segunda fase ya con más municipios y todos ellos con proyectos súper interesantes que eso fue para mí es el mayor aprendizaje y lo que más esperanza me da es que pensamos que los ayuntamientos no hacen nada o simplemente hacen lo de siempre y realmente ver la riqueza de iniciativas que nacen de las propias personas porque no podemos olvidarnos de que las instituciones están compuestas por personas, las propias personas de los ayuntamientos quieren ver este cambio también, tienen esta inquietud. Luis, bueno yo creo que más allá de experiencias más integrales como las que han comentado Ana y Emilio tenemos experiencias que se adaptan más a espacios de autonomía dentro de nuestras vidas autonomía por supuesto construida con otras personas en Ecologistas en Acción hemos creado un apartado de la página que se llama IPC Ingenios de Producción Colectiva en el cual hablamos IPC efectivamente, no es casual en el cual hablamos mucho más atractivo que las siglas el acrónimo oficial efectivamente hablamos pues de experiencias de co-housing verde que tienen que ver de creación de comunidades en armonía también con el entorno experiencias de alimentación los grupos de consumo que hablábamos y también parte de los saltos de escala experiencias en el ámbito energético y ahora mismo hay un montón de empresas de cooperativas que están sirviendo energía de origen renovables de experiencias que tienen que ver con un nuevo cooperativismo que está pujante en distintos lugares de nuestra geografía o de lo que tiene que ver con nuevas experiencias financieras creación de monedas alternativas pero también otros formatos de banca yo creo que ahora mismo más allá de las experiencias integrales necesarias tenemos experiencias a las que nos podemos enganchar y además y querría acabar con esto cuando hablamos de transición yo no hablaría solamente del mundo anglosajón o de espacios centrales o cada vez menos centrales y más periféricos como el nuestro sino también de cosas que se están haciendo en otros lugares en América Latina lo que hace el MST en una lucha por el reparto de la tierra pero a la vez con una apuesta por la agroecología o lo que hace el zapatismo con una lucha muy fuerte por la autonomía pues energética sanitaria educativa tiene que ver también con esos procesos de transición adaptado a distintas realidades y yo lo metería dentro de un gran marco de un gran movimiento difuso que tiene canales de comunicación de las cuales nos vamos contaminando pero que no es únicamente en los espacios centrales sino que creo que tenemos que aprender muchísimo de distintas periferias del sistema mundo Muy bien Bueno pues poquito a poco pasito a paso hemos ido llegando al final del programa nos quedan muchísimas cosas encima de la mesa muchísimas aristas que han sido abiertas pero no hemos podido llegar al fondo de la grieta pero yo creo que hemos puesto un montón de cuestiones y hemos creado un debate que por lo menos a mí me ha parecido muy apetecible si me gustaría que tuviésemos una pequeña ronda de cierre pequeña ronda de un minuto voy a ir cortando rápidamente para que no nos alarguemos mucho porque se nos acaba el programa empezamos contigo si quieres y nada pues un pequeño minuto de cierre Vale pues me pondría así la camisa de transición para hacer un cierre esperanzador y diría que tenemos motivos para la esperanza por muchas cuestiones como comentaba Luis hay miles de proyectos que ya están en marcha además en un contexto de crisis como este cuando las estructuras viejas se descomponen intervenciones muy pequeñas pueden dar lugar a consecuencias inmensas y siempre tenemos las sorpresas la historia está llena de sorpresas lo que parecía imposible el 12, 13 y 14 de mayo se convirtió en rutina el 16, 17, 18 y que hubo un medio por la fiesta sorpresa del 15M confiemos en las fiestas sorpresas que el futuro nos depare muchas gracias Ana pues quizás también un poco con esa nota esperanzadora realmente invitar a las personas a sentir que no solamente quizás deberían considerar participar sino que más es fácil participar muchas veces pensamos ya pero es que no sé ni por dónde empezar o seguro que hay alguien haciendo algo cerca y si no atrevámonos a imaginar y una de las cosas que ofrece el movimiento de transición es si no sabes por dónde empezar tenemos todos estos recursos esta página web estos vídeos estas herramientas las ponemos a tu disposición lo que necesites para esto estamos este es nuestro servicio esta es nuestra contribución en este momento de grandes cambios que realmente estamos viviendo en un momento histórico sin precedentes y bueno es un poco incierto pero es muy emocionante muchísimas gracias Ana Luis tu turno pequeño minuto acabar resaltando las oportunidades que se nos abren tenemos inmensos riesgos pero también tenemos puertas que antes teníamos cerradas el futuro necesariamente va a ser de las renovables y las renovables son de acceso más universal desde ahí potencialmente más democráticas el futuro va a ser más local menos globalizado y eso potencialmente también se puede gestionar de forma más democrática el futuro va a ser de tecnologías más sencillas de las cuales nos vamos a poder reapropiar de forma más fácil de alguna manera lo que vamos a ir pensando es un futuro más pequeño a escala más humana que necesariamente va a tener que tener una relación distinta con su entorno y bueno pues desde ahí se nos abren oportunidades de nuevas ideas que ahora parecen pequeñas minoritarias y que no generan hegemonías pero que conforme se vayan agotando las que simplemente están basadas en un crecimiento imposible pues tendrán una oportunidad que ahora no tienen y quien sabe igual dentro de 5 de 10 o de 20 años estemos hablando de un panorama cultural o de un panorama distinto a nivel político muy bien pues muchísimas gracias Emilio Ana Luis ha sido un verdadero placer teneros con vosotros es con nosotros escucharos hemos aprendido yo creo que muchos y nos ha quedado otro debate pendiente por lo menos así que nada muchísimas gracias espero volver a veros por aquí prontito un placer y nada y nosotros queríamos despedirnos sin antes como siempre recomendaros un par de de libros que teníamos entre las manos y que tiene tiene mucho que ver con lo que estamos o con lo que hemos hablado en primero de ellos es guía del movimiento de transición lo tenéis ahí precisamente de la editorial Catarata y donde vais a poder encontrar entre otras cosas pues muchos de los proyectos de los que estábamos hablando y también tenemos también de la editorial Catarata y de uno de nuestros invitados Ruta sin Mapa otro libro que recomendamos donde entre otras cosas hablamos de muchos de los elementos de los que hemos estado hablando esta noche y de las soluciones y de los problemas hemos hablado al principio de la espiral de la energía de nuestro otro invitado de Luis y bueno no tenemos la carátula porque no lo habíamos preparado la ponemos en otro en el próximo eco y desde luego merece la pena para ver ese estudio de antropología o antropológico ecológico en fin enciclopédico del que hablábamos también de Luis en cualquier caso nada más muchísimas gracias nosotros os convocamos para el próximo eco y ya sabéis a difundir el programa porque la transición no solo es necesaria e inevitable sino que la vamos a construir entre todos muchas gracias a difundir el programa y ya sabéis Gracias.